En el video de hoy, mirando con Silvio y Pancracia en busca de diamantes, hemos decidido separarnos y me he encontrado con un esqueleto y creeper bebés. Se me hicieron tan lindos que decidí adoptarlos, pero cuando Pancracia se entera, no le parece muy buena idea. Quiero ver 20.000 likes para más videos de Minecraft y comentarios diciendo bebés mods. También te quiero invitar a suscribirte a mi canal secundario, Link Games 2, en donde haré directos los martes y jueves. Comencemos. Chicos, ya llevamos un chingo de tiempo picando y no más nada, puro iron, yo ya estoy cansada. Yo ni tengo pico. ¿Por qué viniste con nosotros? ¿Se supone que vinimos a mirar? Ahí me dijeron que iban a dar cosas, pero encontré un sombrero. Venimos por diamantes de un principio. Mira, Pancracia se está picando con su pico de diamante, ¿qué desperdicio? Un chabuelito se ve bien sabroso, yo creo que sí, lo voy a darle cuello, ¿sabes? Le voy a quitar todas sus cosas. Yo mejor me voy de ustedes, adiósito. Bueno, ya, me voy, voy a ir a mirar. No, 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 yo voy para acá porque por acá se fue Pancracia y lo voy a matar. Mira, Pancracia está ahí, tú te puedes ir para la izquierda y yo me voy para acá, para la derecha, ¿ok? ¡No huyas! Bueno, me avisas si, gritan diamante si encuentran diamante. Vamos a picar. Hay un creeper ahí. Bueno, con que no se acerque, no me haga daño. Yo con todo eso estoy feliz. Voy a seguir picando el hierro porque aunque no me interesa para nada. Espérate, ¿escucho un esqueleto? Espérate. ¡No, esqueleto, por favor, no me quieras matar! Por favor, te lo pido, por favor. Espérate, ¿acá no estaba el creeper? Espérate, ¿por qué ese esqueleto lleva vestimenta navideña? No estamos en Navidad. ¡Ay, espérate, son dos bebés! Son dos bebés. Dice que analizar, hermanito. ¿Qué? ¿Qué va a analizar, dice? A ver, analiza, analiza. Ustedes son dos mobs bebés chiquitos y son amab... ¡Atrás, linda! ¡Hay mobs amaluados aquí! ¡Ey, espérate, espérate! ¡No lo mates, no lo mates! ¡Aguanta! ¿Qué? ¿Te estás dando cuenta? Son dos mobs bebés. Yo lo veo bastante peligrosos, míralo. Está escondido. ¡Oye, espérate un momento! ¿En qué momento encontraste tanto diamante para ponerte full diamante y encima encantarte? ¿No escuchaste el grito del abuelo? ¡Abuelo, grita! ¡Me ayuda! ¿Ves? Lo dejé ensangrentado en una pared ahí, huyendo. ¿Qué? ¿Le quitaste el diamante? Sí, mira su pico. A la madre, eso es ilegal, eh. Oye, ¿por qué tengo tú, Dani? Tómalo. Ajá, gracias, hija. Es que a veces me lo pongo en la cabeza. Dani, me parece muy ofensivo de tu parte no ayudarnos, ¿eh? A menos. Espera, lo voy a tirar ahí. ¡Quémate! ¡No, pero ¿por qué? De gracia. ¿Tenías un gemelo? Porque lo tienes en la cabeza. ¿Un gemelo? Bueno, en fin. A lo que es importante. ¡Mira qué lindos! Son dos mops bebés. ¿Qué? ¿Me acabas de decir papá? A ver, potesto. ¡Ay, qué lindos! ¿Los podemos adoptar? ¿Qué? Ahora sí es mi hijo. Tú no. ¡Eh! Espérate. No, aquí vamos a ser... Asesinos. Vamos a ser buenas personas. Oiga, no tienen papás, ¿verdad? Pues porque son dos bebés aquí solitos, ¿sí? ¿Ya te estás burlando de ellos? ¿No? Mira, no tienen nada de malo que sean huérfanos. O sea, siguen siendo... Tú no. ¡No! También tengo huevos. ¿Quieres comerme los huevos? ¿What the fuck? Están estrellados. ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué no comes limón? ¡No, ya muérete! ¡No tengo manos! ¡No tengo manos! ¿Cómo quieres que coma limón? Este no puede comer nada, niño. La cáscara sabe. No, no, no. Sí podemos adoptarlos. Te prometo cocinarte. Adoptarlo. Ah, me vas a cocinar a huevo. Pero ya traigo comida. Bueno, vamos a la casa, niños. Les voy a presentar su nuevo hogar. ¡No le dejes pasar a ese niño! ¡Miren, niños! ¡Bienvenidos a su nuevo hogar! Color rosita, claramente, porque es mío. ¡Ay, mi nuevo hogar! ¡Gracias! ¡Pasen, pasen! ¡Pásale, pásale! ¡Corre, corre, corre! ¡Allá voy! ¡No! ¡Estoy casi segura que allá! ¡No! Ya sabía que ibas a hacer eso. Me parece muy feo que muestres tu favoritismo ante los niños. ¿Cuál favoritismo? Los dos los quiero por igual. A ti y al esqueleto. No, ¿dónde está? Está en la ventana, el imbécil. ¿Puedo cerrar las cortinas? ¿Cuál ventana? Papá, ¿por qué? Está abierta la puerta. Pásale, pásale. No, no, no está abierto nada para ti. ¿Qué quieres, niño? No vendemos ni compramos. ¡Pásale, pásale! Pero por favor, déjeme pasar. No puedo pasar, no lo puedo empujar. No tengo más los creches. Vale, pues bienvenidos. Miren, aquí está la cocina, la mesa, la tele. ¿Y la comida? Pues te la comiste, güey, o sea... Ah, bueno, pero dijiste que ibas a cocinar más. ¿Dónde está el relleno? Oh, pues, ¿todavía no me has dicho que cocine? Tan huesudito y quiere comer, pobrecito, míralo. Pues claro. No pienses sin brazos. Este seguro se comió los brazos. ¿Cómo voy a cortar yo? Ay, pobrecito. Bueno, me vamos a dorar en la boca. En fin, niños, vengan arriba, les voy a mostrar el cuarto. Miren, este es su cuarto. Aquí pueden hacer la dormición en el tapete, claramente. Y aquí pueden hacer sus necesidades en el baño. ¿Cómo que en el tapete? Sí, pues sí, yo duermo en la cama. No, 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 de ahora en adelante. Es que Letín, güey, Sudín va a dormir aquí, hambrientín. Quédatelo a tu casa. Yo no quiero que duerme aquí conmigo. ¿Qué te pasa? Vete tú a mi casa. No, yo no quiero. ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? Ve a recoger basura en la calle. ¡Oye! ¿Qué? Los quiero por igual. ¡No se nota! Ah, ni modo, es que tú no sabes apreciar. ¡Ay, sí, a huevo! Déjale bajo la taza. ¡No! ¡El ojo! ¿What? Uy, chale. Esto se volvió como buscando a Nemo. ¡No manches! ¿Dónde está la cañería, la tubería, la infantería? La infantería es donde están todos los niños. ¿Estás diciendo que todos los niños son popos? Ay, mira, está aquí. ¡Qué! ¡Qué! ¡Con la coladeja! Vale, todo está bien, no te preocupes. Luego te damos un baño a hacer la cacada. ¡Eh, no le hables esa cosa! Ven aquí, ven aquí, chamaco. Ven aquí, toma, toma, toma. Te tengo, mira, unos flanecitos, unos limoncitos, unas manzanas de miel. ¿What? Mis huevos, unas palomitas y unas manzanas doradas. Yo quiero. ¿Por qué tanta cosa? ¡Qué rico! Te doy palomitas. Bueno, tú no tienes algo que hacer. Yo estoy con mis hijos. ¿Cómo que? Ah, pues si me iba a invitar a Pancrasio a comer con nosotros. Supongo que voy a tener que cocinar, ¿verdad? Sí. Ven aquí, favorito de la familia, ven. Pero te digo que no tengo favorito. No, 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 para nada, no. Váyanse a divertir, yo voy a cocinar. Pásale, déjalo ya adentro ahora. Ay, pobrecito, Dios mío. Quédate con tu madre. La, 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 la. Ay, por fin, es que Silvio me robó mis diamantes. Y como me robó mis diamantes, pues lo que menos debería ser era invitarme a comer. Uy, unas ricas patitas de pollo con carne. Claro, por mis diamantes que me robó. Voy a mirar que están así. ¿Qué es eso? ¡Son unos mobs! ¡Los mismos que mataron a mi familia! Si Silvio el líder está en peligro, ¡está en peligro! Y si los rescato... No, no, sí, sí, sí. Hay que rescatarlos, hay que rescatarlos. Voy por mis herramientas. Tengo una súper herramienta, un súper pico. Que va a matar a esos mobs y los va a despedazar. A ver, ¿dónde los guardé? Por aquí. No... Ya sé. Ay, mira qué rica que está la cama. Y si me echo una siestica... No, 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 hay que rescatar... No, 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 mejor me echo a dormir. ¿Eh? Ay, es verdad. Tenía que ir con Linda y con Silvio que me invitaron a comer. Ay, ay, que me quedé bien dormidote. Ay, 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 si me veo bien guapo. Ay, sí, porque qué pena. Porque la puerta estaba abierta. ¿Hola? No mames. Un esqueleto con sombrero, un mexicano y un creeper, baby. No mames, Silvio y Linda están en peligro. Voy a ir por mis almas, los voy a matar, los voy a reventar y todas esas cositas. Ay, camita. ¿Dónde es tú? Oye, amor, me acabo de acordar. Ese día yo te cociné y te comiste toda la comida tú solo, pero me aventiste porque no se supone que Pancracio iba a venir a jugar contigo. Ah, es verdad, ahí está. Ay, hola, Pancracio. Es que, es que lo que pasa, no estaba espiando, ¿eh? No, 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 no crean, yo no hago esas cosas. Lo que pasa es que me quedé dormido. Así. Sí, entonces me acordé que vi unos mobs súper peligrosos en su casa y vengo a matarlos. Ah, de una vez mata al verde que está allá arriba. Sí. ¿Mobs? ¿De qué hablas? ¿Qué? El que no tiene manos. No. Los mismos mobs que mataron a mi familia. Esos, vengo a matarlos, vengo. Sí, asesinos, asesino. Asesino el verde, el de verde. No, 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 porque son unos bebés. El de verde me lo muerde. Sí, yo diría, yo diría que va a estar de verde, Pancracio, y lo tienes en la mira, ataca. ¡No, es un bebé, déjalo! ¡Eh, eh! ¡Son nuestros hijos! No, no, esqueletito, quédate aquí en el baño, no va a pasar nada, quédate aquí, quédate aquí. ¡Mátalo, mátalo, porque no se lo tienes en la mira! ¡Cállate! Tú también, cálmense, que son nuestros hijos, los hemos adoptado en la cueva hace una semana. ¿Cómo que hijos, cómo que adoptación? ¿No ven que esos mobs mataron a mi familia? No creo, son unos bebés. Hicieron un favor, me caía mal. Miren, ustedes ya no son mis amigos, ¿cómo así que...? ¡Qué huevo, qué premio es este! ¿Qué te pasa? ¡Au, au, au, au! ¡Desgraciado! Mira, ¿sabes que yo mejor me voy para mi casita? Ustedes no me dijeron antes, no me avisaron. ¡No! Pero aún me vas a vender, ya sabes, el producto. Te lo vendo, pero estoy indignado. ¿Te diste cuenta que acabamos de perder a Pancracio? No es cierto, no se perdió. O sea, sí, porque ya se fue. Está aquí. ¡Ay, güey, se perdió! ¡Te dije que se perdió! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que armar un plan para recuperarlo, ¿ok? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, amor, estoy bastante preocupada porque los niños... ¡Oye! ¡Oye, despierta! Estoy bastante preocupada. No han regresado los chicos y fueron 16 horas a pedirle ayuda. Digo, perdón a Pancracio. ¡Ah, no pasa nada, no pasa nada! ¡Me da igual! El esqueletito le puso un GPS en el cráneo, así que no se me va a perder nunca. Pero buenas noches. ¡Los niños! ¡Haya huevo! ¡Ya no somos padres! ¡No, espérate! ¡Soltería! ¿Estás bien? Estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi hermanito ya tenía mis ojos. ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! Dile la noticia, hermanito. Es que, miren, nos vamos a ir porque... Porque la relación con Pancracio se ha estropeado y... Por culpa nuestra, entonces... Pensamos que lo mejor que podemos hacer es irnos. ¡Ay, pobrecitos! ¡Dialgo, haz algo! Ah, bueno, toma, toma hermoso niño esquelético. Toma todo esto. ¡Ay, pobrecito! Y balas. Toma, para que te cuides de los latinos y en especial de ese sin manos de ahí al lado. Oye, ¿y no le vas a dar nada al creeper? No, ese no. ¿Por qué? ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Ponte el gorro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Chicos, no se preocupen. Nosotros iremos a verlo todos los días en la cueva. No nos abandonaremos. Bueno, se cuidan, chicos. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Cuidado, su hijo! ¡Recuérdenos! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿dónde hay diamantitos? ¿Por aquí? No, no veo, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Alejense atrás! ¡Hala! ¿Cuántos hay? ¡Uy, uy, uy, uy! Me voy a morir, ¿eh? Yo traje comida. No traje absolutamente nada. Fuera de aquí. ¡Ay, un creeper! ¡Un creeper me va! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ay, yo luzco! ¡Ay, pero que me voy a morir, eh! ¡No te preocupes! ¡Nosotros desarmamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Winny! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Ay, mis héroes! ¡Qué es esto para ti! ¡Ay, gracias! Oigan, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Qué pasó? ¿No estaban con Linda y con Silvio? Sí, nos regresamos porque... Porque no queríamos entrometernos en su amistad. ¡Ah, qué mal! Soy un monstruo, ¿verdad? Me comporté muy feo con ustedes. Ven, vamos, salgamos de esta mina y... Y vamos con Linda y con Silvio y... Y no se preocupen, ¿eh? Espera, te odio, es que estaba la... ¡Guau! ¡Suscríbete al canal!